Hola que tal, mi nombre es Sergio, bienvenidos a un video tutorial más del curso de C++ En este video tutorial vamos a empezar a ver lo que son los constructores Siguiendo con lo que es la programación orientada a objetos Muy bien, lo que son los constructores no son más que métodos que tienen el mismo nombre de la clase O están referidos a la misma clase Bien, lo que son los constructores por defecto todos están en método de acceso público Ya que lo que son los constructores se utilizan fuera o en el exterior de la clase Vamos a ver lo que es un ejemplo utilizando un objeto llamado persona Donde tendríamos como propiedad lo que es su nombre Donde nosotros podemos asignarle y averiguar cuáles son las personas que no tengan nombre Asignarle un nombre por defecto Muy bien, para esto creamos lo que es una clase llamada persona En la cual, bueno aquí voy a acomodarle bien En la cual vamos a asignarle un atributo llamado nombre Perdón, de tipo cadena Vamos a asignarle un método de tipo string En el cual lo vamos a asignarle en el cual lo vamos a llamar como Get nombre Y vamos a retornar Lo que sería nuestra propiedad nombre de la persona Muy bien, ahora vamos a ir a lo que es a lead main Vamos a crear lo que es un nombre de objeto Por ejemplo puede ser Mi persona Mi persona Y vamos a mostrar con un shout Lo que sería Utilizando Nuestro objeto mi persona Vamos a mandar a llamar Nuestro Método getNombre Muy bien Vamos a compilar y ejecutar Para ver si no hay ningún tipo de error Bueno aquí hay un error Me faltó agregarle Lo que sería un método de acceso En este caso público Muy bien, ahora volvemos a compilar Y ejecutar Y podemos ver que ya no hay ningún tipo de error Bueno además No nos muestra o no nos devuelve Lo que sería absolutamente nada De nuestro retorno De nuestro atributo o propiedad nombre Esto es porque No le hemos asignado nada Con ayuda de un constructor O creando lo que es un constructor Nosotros podemos añadir Los parámetros O el dato a las propiedades Como el nombre en este caso Vamos a añadir O a crear lo que es un constructor En este caso Habíamos dicho que el constructor Debe de tener El mismo nombre De la clase En este caso Llamado persona Vamos a añadirle Lo que sería Un parámetro De tipo cadena O sea un string Llamado Guión bajo nombre En el cual Lo que nosotros haremos Va a ser añadirle A nuestra propiedad nombre Lo que contengamos En nuestro parámetro Guión bajo nombre Muy bien Entonces Como nosotros Ya tenemos aquí En mi persona Ya necesita Lo que es Agregarle Lo que es La parte del constructor Entonces nos va a pedir Lo que es una cadena Aquí podemos llamarle Por ejemplo Su nombre Alex Compilamos Y ejecutamos Y lo que nos devuelve Es Alex Así nosotros podemos No solamente Estar arreglando Un solo constructor También podemos Mandarlo a llamar No solamente una vez Entonces para esto Podemos añadir Lo que es una coma Añadimos Añadimos por ejemplo Un nombre que sea Otra Otra persona Agreguemos lo que Sería Una cadena Para agregarle Sería Sergio Muy bien Aquí yo voy a A copiar Lo que sería Siguiente Para mandarlo a llamar Con el otro El otro nombre De variable Que sería Otra persona Muy bien Voy a agregar Un Un salto de línea Muy bien Volvemos a compilar Y ejecutar Bueno Que bien para cerrar Ah es que Aquí le puse Otra Con una Con una Ok Muy bien Ahora si Volvemos a compilar E ejecutar Y lo que nos devuelve En este caso Es Alex Y el otro nombre Que es Sergio Muy bien Ahora Podemos también Crear Lo que es Otro constructor Por ejemplo Vamos a añadir Uno Para aquellas Bueno en este caso Personas Que no tengan nombre Vamos a dejarlo Así sin Ningún tipo de parámetro Y lo que va a contener Este otro constructor Es Enviarle A lo que sería A nuestro dato O propiedad Nombre Una cadena Que Diga Sin Sin nombre Muy bien Entonces vamos a irnos Acá a esta parte Ahora vamos a mandar A llamar Ese otro método Perdón Ese otro constructor Muy bien Para esto Vamos A agregar Otro nombre Por ejemplo Que se llame Sin persona Y solamente Lo vamos a agregar Así Ya que No contiene Ningún tipo De parámetro Acá Muy bien Voy a copiar Lo que es esto Para mandar A llamar Ese nuevo Nueva variable Y En este caso Se llama Sin persona Muy bien Entonces pulsamos Compilar Ejecutar Y ahora podemos ver Que nos muestra Lo que son los dos datos Y ahora el de sin nombre Ya que nosotros Lo agregamos Sin ningún tipo De cadena O nombre Bueno en este caso Lo que hizo Aquí en este En este caso Lo que serían Los constructores Es Detectar De que no tengan Ningún tipo De cadena O sea En este caso Nosotros agregamos Lo que serían Dos cadenas Como parámetros En estos Dos tipos De atributos De nuestro Constructor Persona Y en este caso Tenemos otro Que no contiene Ningún tipo De parámetro Entonces lo que fue Lo que detectó Es que No contenga Lo que es esa cadena Y por lo tanto Añadirle Lo que sería Esta cadena De sin nombre Muy bien Pues esto lo vamos A dejar hasta aquí Pues cualquier duda Comentario O pregunta Acerca de los constructores Háganmela saber Nos vemos en el próximo Video tutorial Háganmela